¡Sin señor, si señor! ¡Es mi song! ¡Pomorón, pomorón! ¡Bailador, bailador! ¡Vegos el song! ¡Sí señor, pomorón! ¡Sí señor, si señor! ¡Es mi song! ¡Pomorón, pomorón! ¡Bailador, bailador! ¡Vegos el song! ¡Sí señor, pomorón! Tengo este song que es fruto de inspiración que viene del monte y del campo de caña un canto alegre lleno de tradición como su acaso más atrás de la montaña que nace del alma lleno de cielo azul y palmas ¡Sí señor, yo tengo un song! ¡Sí señor, si señor! ¡Es mi song! ¡Pomorón, pomorón! ¡Bailador, bailador! ¡Vegos el song! ¡Sí señor, pomorón! ¡Sí señor, si señor! ¡Es mi song! ¡Pomorón, pomorón! ¡Bailador, bailador! ¡Vegos el song! ¡Sí señor, pomorón! Capita abajo es el corazón del sol con el ritmo del galope de un caballo cogele el paso y cogele en donación grita tu alegría como el cantillo de gallo ¡Como en cola, pomorón! ¡Pomorón, pomorón! ¡Sí señor, si señor! ¡Es mi song! ¡Pomorón, pomorón! ¡Sí señor, pomorón! ¡Pomorón, bailador! ¡Vegos el song! ¡Sí señor, pomorón! Llanos de amoroso de risa y negocio música de vida en fiesta como el sal terminó ¡Sí señor! ¡Sí señor, pomorón! ¡Bailador, baseball! ¡Bailador! ¡Vegos el extraterrestre! ¡Vegos el extraterrestre! ¡Sabrosura! ¡Cuidado, Easter destre! Bailador, bailador, como en el baile, con sabrosura Yo le canto a todo el mundo y le trito mi alegría Con el cariño profundo que quiere garantía Dice así, dale bien, dale bien Bailador, bailador, como en el baile, con sabrosura Una sola humanidad, con un solo corazón Con una sola piedad que el fin nos traiga paz y amor Dale bien, dale bien, con sabor Bailador, bailador, como en el baile, con sabrosura Dale bien, dale bien, por favor Bailador, bailador, como en el baile, con el baile, con el baile, con sabrosura Si señor, como no, ¿qué pasó? Si señor, como no, ¿qué pasó? Ritmo de alboroso, de risa y de gozo Música de vida, fiesta, comisión, sabrosura Si señor, como no, vale bien, vale bien Bailador, bailador, como en el baile, con sabrosura Yo le canto a todo el mundo y les trito mi alegría Con el cariño, con el baile, con el baile, con sabor Dale bien, dale bien, con sabor Bailador, bailador, como en el baile, con el baile, con sabrosura Dale bien, dale bien, apúrate Bailador, bailador, ya está amaneciendo ¡Se acabó! Sí señor, como en el baile, con el baile, con sabrosura